Hay varios, tres universidades especializando en la profesión mediática, en Perú Nuestra, en Naponia, en el Norte y también en Cuyatá, en el Sinti. Más con la formación de profesores para preparar escuelas, más avanzado, con periodismo y hoy tenemos dificultades por razón de desempleados, de periodistas, hay problemas de mantenimiento con medios de comunicación, pero es otra cosa, con servicios públicos, existe una buena co-operación y necesarios sanitarios, en el caso de la sociedad civil, en nuestro caso la sociedad civil es muy activa. Hay varias organizaciones de la Constitución Nacional preparando seminarios, cursos, materiales y conferencias ciudadanías con apoyo local, muy exitoso. Estamos conectando tecnología hoy, no solamente medios de comunicación tradicional, pero también cómo usar tecnología en educación y formación en toda la vida, avance bien. Miguel, ¿qué cosas tienes? ¿Papel en las universidades? Sí, España tiene economías, es grande, pero la verdad es que, en la reciente mesa, cada vez que nosotros en la universidad, las autoridades acuden, asisten, colaboran, los sentidos en el curso, hay buenas relaciones. El problema es que la agenda de los políticos está en otras cosas, muchas veces, ¿no? Pero es verdad que, bueno, vamos a comer también lo que no, vamos a ir trabajando juntos hace tiempo, y la verdad es que están disponibles desde los que gobiernan las televisiones, hasta los ministerios de sección, pasando por los que forman profesional alguna, los que siguen a ellos. Hay documentos con plantas, investigaciones... ¿Y lo tienes a los créditos públicos y pruebas? ¿Cómo han participado en la universidad? ¿Cómo han participado en la universidad? ¿Cómo han participado en la universidad? En mi país, en mi país, tenemos los medios de radiodifusión finlandés, ayudando a escuelas a preparar noticias escolares, y también preparar algunos documentarios con los alumnos, juntos. y después preparar materiales. Y no son solamente televisión pública, radiodifusión también, y más... Por ejemplo, a mí, un nivel que está tan breve, tiene su televisión pública, lojados, o radio, lojados. Usando, utilizando, ayudando a la aplicación de materiales. Y quiero analizar las mismas noticias, sobre todo las noticias. Bueno, las instituciones públicas han colaborado, sobre todo Televisión Internacional, en digitalizar todos estos archivos, y en crear un fondo más institucional a los profesores. Luego también Televisión de Cataluña ha hecho lo mismo, de modo que todos los fondos audiovisuales están preparados para ser usados por los profesores en su clase. No simplemente bajarlos en internet, usarlos y después... Pues hay programas de Televisión que intentan contactar con las profesores de profesorado, de los jóvenes. Y luego hay actividades conjuntas, incluso de software privado. Por ejemplo, pues, en cadena de pruebas, como el grupo Antena 3 Media, que experimenta el grupo Antena 3 Media, va a lanzar ahora una campaña del FET, en el FET, en el FET, en el FET. Para el año que viene, en colaboración, pues, con Universidades, del Tor, o sea, hay un clima de colaboración. Pero el problema es, yo creo que, lo ha puesto Fabio, es que no podemos perder la televisión pública. Ese es un tema esencial, el servicio público de los medios. Y luego hay que empoderar la gente a participar en la televisión, que no va a estar, que los medios sigan difundiendo información. Hay que formarle, y esto pasa por también cambiar el público.